Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, en Noticias de Moda hoy tenemos De la página laopinion.com.co, diseñadores de la región exhibirán sus colecciones en Expo Moda. La pasarela del domingo estará engalanada por 11 diseñadores de la región que exhibirán sus últimas colecciones en Expo Moda, la vitrina de los Nortes Santanderianos y Frontera. Moda, accesorios y calzado se pasearán durante tres horas por la pasarela que montará la productora Néstor Iván en la feria empresarial Expo de Todo que llega a su sexta edición. De elespectador.com, moda para hombres, más allá de la corbata. El ejecutivo de hoy no necesita el cuello amarrado para ir a la oficina. Las marcas ahora se sintonizan con su actitud casual y las propuestas son tan cómodas como atractivas. Los ejecutivos de hoy viven a otro ritmo. Parece que viajan más, por lo que buscan prendas que no se arruguen con facilidad o que no requieran planchado. Estamos ante una nueva formalidad. Leemos también de elespectador.com, La moda es llevar un estilo propio que refleje tu personalidad. John Sonnen. El empresario y diseñador barranquillero lanza su colección Nautish Style, inspirada en el mar. Además, tiene como protagonista al actor Lincoln Palomeque. Pasamos a laopinion.com.co. Con la moda se tomará la pasarela dos días. Durante dos días se abrirá la pasarela Expo Moda en el centro comercial Jardín Plaza. Allí los diseñadores de la región e invitados especiales exhibirán sus creaciones en el montaje que hará la productora Néstor Iván para que nadie se quede sin apreciar el talento norte santandereano. En un titular de ejecentral.com.mx, Italia está de moda. La moda ya no es una banal tendencia, es una expresión de los artistas que logra ser portada por las personas. La moda no es algo trivial ni frívulo, es un arte. Por ello son cada vez más los espacios culturales y públicos que le abren la puerta a la moda para demostrar por medio de sus pasarelas lo que las personas crean. Pasamos al país.com y el titular. La moda emergente se debate entre el desfile y la calle. Las firmas Palomo Spain, Carlota Barrera y 44 Studio reflexionan sobre las contradicciones del diseño con motivo de su participación en la Semana de la Moda Madrileña. De dinero.com, cuatro empresas de moda colombiana triunfan en Amazon. Agua Bendita, color 7, Entre Aguas y Forma Tu Cuerpo ya venden sus productos a través de esta plataforma virtual. Vestidos de baño, ropa de playa, prendas para hombre y mujer y ropa de control Medin Colombia hacen parte del catálogo de moda que los consumidores pueden encontrar en Amazon. Pasamos a el.com con los pañuelos. La tendencia que nunca pasa de moda en verano. Hay cosas que no cambian y en el mundo de la moda todas las tendencias van y vuelven. Lo que hace unos años veíamos extremadamente fuera de lugar o incluso llegábamos a renegar de ciertas prendas o accesorios, ahora son tendencias que hemos recuperado y las hemos habido a adaptar a nuestros tiempos. Son muchos los usos que le hemos dado al pañuelo a lo largo de los años. Su paso por el mundo de la moda nunca ha llegado a irse por completo. Es uno de los accesorios que siempre será tendencia. En Instagram ya ha llegado para quedarse y es que la red está desbordada con este accesorio estrella que ha vuelto otro año más. Leemos de Telva.com discurso moda el significado político de las tendencias de la temporada. Que la moda es reflejo, alusión y respuesta a tensiones y movimientos sociales no es ninguna novedad. Lo que sí se renueva cada temporada es la forma en que esas relaciones cristalizan en cortes, estampados o colores. Por un lado renace la actitud crítica y también aumenta el espíritu altruista, algo que abanderan los representantes de la generación Z. Estos jóvenes se muestran políticamente muy sensibilizados en cuestiones como la desigualdad económica y social y reclaman conciencia social y medioambiental tanto a los países como a las marcas. Leemos de EFE.com Laura Sánchez, 20 años de amor por la moda. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid llega hoy a su fin y lo hace celebrando sus 20 años de unión con la firma cosmética L'Oreal que durante este tiempo en cada edición ha elegido la mejor colección y quién era la mejor modelo. Laura Sánchez fue premiada como mejor modelo en la edición de febrero de 2001. A sus 19 años se hizo con el galardón a pesar de llevar únicamente un año y medio trabajando como modelo y estará presente en el desfile homenaje que cerrará la 70 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. De playgroundmag.net leemos La moda virtual, la nueva ilusión de Instagram. Imagina que sustituyes el gesto de ir a una tienda o abrir un armario lleno de ropa por el de revisar una carpeta de imágenes en tu teléfono. Un armario virtual. Quieres ponerte algo nuevo y distinto. Buscas entre estas imágenes alguna prenda que te apetezca probarte o un estilismo que te inspire y tapa. En cuestión de segundos puedes lucir esa ropa ajustada a la medida sobre tu cuerpo en tu próxima foto de Instagram. Ropa que no has tocado nunca en tu vida y que solo existe en formato digital. Tenemos de fashionnetwork.com Inca Alpaca recicla más de 120 toneladas de hilos de alpaca anualmente en Perú. Inca Alpaca, propiedad del grupo Inca, es uno de los conglomerados de producción y venta de productos de alpaca y vicuña más grandes de Perú. La firma reveló esta semana por medio de un video institucional las mejoras en sus procesos de reciclaje de fibras y sus cifras de reutilización de sus materias primas. De la misma web, Network Big de ProColombia presenta 18 marcas locales de trajes de baño en Estados Unidos. El próximo 12 de julio se llevará a cabo en el Jardín Botánico de Miami Beach el evento Network Big de ProColombia. En el marco de Miami Swing Week, la entidad presenta 18 marcas colombianas de trajes de baño, moda de playa y resort que buscan ampliar sus fronteras en el mercado estadounidense. Siguiendo con Fashion Network, Colombia a un clic impulsa la moda local en Amazon. Cuatro empresas colombianas de moda se inscriben entre las primeras 50 firmas locales en vender sus productos en Amazon por medio de la iniciativa del gobierno Colombia a un clic. Forma tu cuerpo entre aguas y agua bendita se suman a color 7 en la apuesta por la conquista del mercado estadounidense por medios virtuales. En otro titular de Fashion Network, el salón de baño de París adelantará sus fechas en 2020. Eurobet hará algunos cambios para verano de 2020. El organizador de los salones de lencería y baño parisinos ha celebrado estos 6, 7 y 8 de julio su edición de verano de porte de Versalles llamada Unique by Mode City. En un contexto de mercado complejo entre la disminución de visitantes a los salones, la bajada de ventas y las dificultades en la red de minoristas independientes, Eurobet elige entusiasmo y la movilización en un nuevo proyecto y anuncia la preparación de una nueva colección de verano 2020 con muchos cambios. Continuando con Fashion Network.com, Toto vista a la delegación colombiana para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Toto presentó esta semana la nueva colección de uniformes para los deportistas de la delegación colombiana de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La enseña viste a los 349 atletas colombianos con una propuesta moderna de alto nivel en tecnología y diseño. Continuando con la misma web, ¿son necesarios tantos desfiles en Madrid? Tras 6 días de desfiles y 3 jornadas de off, la pasarela madrileña echa hoy el cierre a la 70 edición con varios interrogantes. ¿Son necesarios tantos desfiles? ¿Cómo se puede ser más sostenible? ¿La pasarela necesita nuevos talentos? ¿Más creatividad? ¿Más autocrítica? Y en nuestra última noticia de Fashion Network.com, Christophe Frump, quiero crear ropa que se destaque de inmediato. El pasado 1 de julio, dos meses después de su coronación en el festival Yeres, Christophe Ruff, dio inicio a la Mercedes-Benz Fashion Week en Berlín. En una ampliación de su colección presentada ayer en la primavera, el diseñador austriaco de 25 años agregó una serie de diseños para mujer igualmente espectaculares. Fashionnetwork.com pudo hablar con el joven diseñador al margen de su primer desfile en la capital alemana. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.